Y en Tingo María promueven el Festival de la Bella Durmiente. La primera fase de este evento se desarrollará junto a las actividades programadas para festejar el aniversario del Parque Nacional Tingo María entre el 13 y 16 de mayo. El Comité de Promoción al Desarrollo Turístico de Leóncio Prado está en la fase de implementación y promoción del Festival de la Bella Durmiente, el cual coincidirá con el 45º aniversario de creación del Parque Nacional Tingo María que se celebra el 14 de mayo y los 58 años de creación política de la provincia de Leóncio Prado que se cumplen el próximo 27 de mayo. William Estrella Basilio, representante de la Dirección de Turismo de Leóncio Prado, señaló que la primera fase de este festival se desarrollará con las actividades programadas para festejar el aniversario del Parque Nacional Tingo María entre el 13 y 16 de mayo. Asimismo, en la segunda parte de este festival, en el marco del 48º aniversario de la creación política de la provincia de Leóncio Prado, el día jueves 27, que es el día central, cada uno de los distritos llevarán a cabo su ceremonia de actividades in situ en cada distrito. Sin embargo, por acuerdo del comité y participación de cada uno de los delegados de las municipalidades, el día sábado 29 habrá una celebración en conjunto de todos los distritos y esto se llevará a cabo en el frontis de la Municipalidad Provincial de Leóncio Prado y Plaza de Armas. En otro momento, dijo que tiene previsto institucionalizar el mencionado festival para los siguientes años, primero en toda la provincia y luego a nivel regional, al igual que los festivales de cacao en junio y del café para septiembre indicó.